La cara de la verdad, que este es un régimen autocrático que viola las verdades. El señor Eugenio Martínez, experto en materia electoral, hace una provocación acá y coloca una encuesta. Vamos a ver si colocó dos. Dice, si se celebrara la elección presidencial y los candidatos solo fueran Antonio Acarri, Benjamín Raúceo, Enrique Márquez y Manuel Rosales, ¿por quién votaría usted? Vamos a ver cómo quedó esta votación. La votación quedó de este modo. Por Enrique Márquez vota el 38.2%, por Antonio Acarri vota el 35.4%, por Manuel Rosales vota el 20.2% y por el señor Benjamín Raúceo vota apenas el 6.3%. Queda bastante debilitado el señor Raúceo en esta encuesta. Evidentemente, mis queridos amigos, estas encuestas pueden ser manipuladas de muchos modos. El jefe de un grupo político manda a sus amigos a votar por él en la encuesta y eso genera pues toda una confusión, genera una mayoría artificial. Estas cosas pasan con muchísima frecuencia, pasan pero con muchísima frecuencia. Saludo, hay una persona que me dice que es de República Dominicana, que ve nuestro programa, que es dominicano. Yo le agradezco mucho, estuve una vez, una sola vez tuve la posibilidad de visitar tu tierra. Estuve en la capital, estuve en San Pedro de Macorís, fui un rato a esa preciosura que ustedes tienen en la Romana, un sitio de los más hermosos del Caribe y yo diría que del mundo, uno de los sitios más bellos, la República Dominicana y los dominicanos tienen algo muy parecido a los venezolanos. Son amplios, son abiertos, te reciben como si te conocieran de mucho, como los maracuchos. ¡Ey, primo, vamos a tomarnos una cerveza y no te conocen! Así son los dominicanos. Además, conocí mucho en mis años de trabajo en la isla de Curazao, también.